¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Venid a trabajar! ¡Fuelta! 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 ¡Fuel milagro. Señorita, antes que nada, quiero agradecerle por sus lindas palabras. Pero quisiera preguntarle. Sí, Arturito, pregúntame. Señorita, ¿qué es un milagro? Ay, ¿cómo hijito? ¿No sabes qué es un milagro? No. Bueno, la profesora está para explicar las cosas. Milagro, a ver, te pongo un ejemplo. ¿Qué pasaría, Arturito, si tú te caes de un décimo piso, pero no te pasa nada? Ah, eso sería suerte, señorita. Bueno, digamos que sí, en este caso sí sería suerte. Pero, ¿qué pasaría si, de nuevo, te caes del décimo piso y tampoco te pasa nada? Ah, eso sería muchísima suerte, señorita. Ya, y si por tercera vez te vuelves a caer, hijito, del décimo piso y resulta que tampoco te pasa nada. Ah, no, eso ya es práctico, ya. Ay, Arturito, ¿qué toca? A ver, tú ya sabes, ¿no? Ya sabes. ¡A Panchito! También a Panchito. Va a sentarse, Arturito, si es que no hay otros alumnos, yo comienzo con usted nomás. No, señorita, porque ya está llegando. ¡Mari, del Grupo Roxanne! How do you do, do you do the things that you do No one I know would ever be right with you How do you do, did it ever make sense to you To say bye, bye, bye I see you in my chin, perfect skin Well how have you been baby, living this in And I gotta know, did you say it again Bravo, bravo Ay tengo que confesarme fanática de todo el talento que ustedes tienen de Roxette Pero más que eso es lo que me conmueve su buen corazón Porque yo sé que algunos conciertos son a beneficio Si precisamente venimos de hacer un concierto en Sudáfrica Llevamos un concierto para paliar el hambre de una tribu Y precisamente con la taquilla, con lo que recogimos Pudimos llevar a un médico, a un antropólogo y a un nutricionista Ay que interesante, mire, un médico, un antropólogo y un nutricionista Y me imagino que han saciado en algo el hambre de África Por supuesto, comieron bastante, se hartaron de comida Ah, ¿y qué comieron? Comieron un antropólogo, un médico y un nutricionista Uy, qué crueldad ¡Oh no, 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 no! ¡Qué crueldad! ¿Qué también qué iba? Arturito Voy a borrarlo de la pizarra para empezar la clase No, no señorita Todavía no podemos comenzar la clase Porque ya le toca el turno al tío Charly Ya cayó, ya cayó Creo que hoy día me va a caer de golpe, ¿verdad? Déjeme decirle que usted tiene un sexto sentido bien desarrollado Aguanta, primero te voy a cantar una canción para ti Que la tengo bien preparada No me diga sexo No, es una nueva ¿Cuál? ¡Crac! ¡Crac! ¡Crac, crac, 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 crac. ¿Por qué? Lo que pasa es que hace muchos años yo sufro de artritis. Entonces, como comprendo... A la edad, pues, a la edad. Escucha, 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 no me voy a, no me voy a. Crack, crack, crack. Ay, sí, escucha. Crack, 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 crack. ¡Quí, hijo, mamá! ¿Y aquí cosa quiere? Que me vaya a decir, no me voy a ir. Vaya, por favor. No puedo, profe. No puedo, no puedo. Lo que pasa es que yo para llegar allá, tengo que tener mis bulotas. Si no, no puedo llegar hasta allá. Usted con esa adicción tan deficiente siempre... No, que ella no estudia, pues, yo les dejo tareas, les dejo ejercicio, no lo sabe. Pero, profe, también he dicho mulotas, pe. ¡Muletas! No. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Mi mulote, mi mulota. ¡Mulota, pasa! ¡Pega, pega, 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 pega! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Qué rico, así, mamita, vamos, ¿verdad? ¡Hey, hey, 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 paseíto! Ahí está. Ya me hacía raro. Ahora sí le creemos. Lo que pasa es que yo no puedo andar solo, tengo que siempre andar con mi mulota. Ya le entendí, ya le entendí. Bueno, vaya a sentarse con su mulota. No puedo, no puedo. ¿Por qué? Tú sola, ella me tiene que acercar hasta allá. ¿Sabes por qué? Porque tengo unas ganas de reventar esa carpeta. ¿Cómo va a reventar la carpeta? ¿Sabes para qué? ¿Por qué? Para que suene crack, 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 crack. ¡Venga, venga, venga! No hay necesidad de que rompa la carpeta. No hay necesidad. Porque a mí también me gusta hacer... ¡CRAC! Vaya a sentarse. ¡No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. ¡Ja ja ja! Llevo el taxi. Bueno. Ahora sí Arturita, empezamos la... ¡No, no lo gozcode! ¡No, no! ¡Arturita! ¡No, disculpe, señorita! ¡Bravo, qué bonito! Así me gusta. Arturita, hay que reconocer los errores. ¡Fuera, mi p***! ¡Sesorita! ¡Que no se ríen más, porque ahí viene el grupo Il Bolo! ¡Oh, soy, oh, soy! ¡Ay, oh! ¡Sí, oh! ¡Sí, oh! ¡Sí, oh! ¡Sí, oh! ¡Eh, eh, hey, hey! ¡Bravo, il Bolo! ¡Bravo! ¡Ay, no, no! ¡Pero qué voces tan... ¡Il Bolo! para tutti, Perú. Salute, salute. Especiales para la señorina. Gracias. Salute, salud, público. Buenas tardes, señorina. ¡Ay, un nuevo alumno! ¡Que hable! Estamos muy contentinos. Que hable el cara estúpido. ¡Señorina, me respeto! Ay, no, a mí me encanta reconocer el arte. Las cosas que se hacen bien, pero lo que han hecho mal es llegar hasta ahora porque ya va y vamos a empezar la clase. Bueno, estamos un poco confundidos, de verdad, señorina, porque no sabemos si somos el bolón o los Ronish, de verdad. Yo tampoco sé. Pero estamos llegando un poquito tard... Bastante tardiño. ¡Tardiño! ¡Explicame lo que pasó! Señorina, le voy a explicar. Capiche usted. Lo que pasa es que nosotros estábamos... Capiche, capiche. Estábamos bajando rápidamente del hotel. No capisco. Bajando por la escalera, cuando de pronto llego a la recepción y me meto un rebalón, pero de la Madonna, señorita, que me golpeé la testa. ¡Oh, pobre! Y el de recepción, el de recepciones, todo cachociento me dice, ¡Bonasera! ¡Bonasera! Eso es una broma, una broma, una broma. ¡Contale, contale! ¡Contale, chacalón, chacalón! Bajando de la tele, mi cuarto, pasé por la sala y me metió un rebalón de la Madonna. ¿De qué? ¡De la Madonna! ¡De la Madonna! ¿Y te golpeaste la testa? Me golpeé la testa. Y el empleado cachaciento me dice, ¡Bonasera! 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 Automáticamente, señorita, me acerqué a la recepción, no había falta de respeto, somos silbolón. Por favor, en Perú, un exclusivo, usted se cae a mi compañero de cabeza y usted simplemente le dice, ¡Bonasera! ¿Sabe qué me contestó? ¿Qué le digo? Con lo que pasa es que estoy diciendo que Bonasera, la que he echado en estos momentos, está fresco, todavía está revaloso. Pero había encerado. ¡Chocolate! ¡Chocolate! Aunque me causó gracia y todo, pero por la hora se ganaron el chocolate, usted también. Pero la marina, la marina. ¡Ay, rompéate! ¡Oh, sole! ¡Oh, sole! Se ve cada cosa en la escuelita. ¡Sí, señorita! ¡Y ya llegó la tulicienta! ¡Y levante la mano! ¡Y no lloró un adiós! ¡Y levante la mano!